Aquí está, miren, la famosa Madeleine García, miren, aquí en Colombia, en Cuba, miren, aquí está, aquí está, no, pero aquí en Venezuela no pasa nada, vayan a San Cristóbal, vayan a San Cristóbal, vayan a San Cristóbal y parecen cinco días de cola y gasolina, aquí todos los días le escribo por Twitter las mentiras que usted hizo por Twitter, mentirosa, falta de respeto lo que usted es, porque es mujer, no le digo lo que se merece, y merece un respeto, porque no se pongan escarapelas que digan que son de Telesur, póngansela, no anden escondidos, grabe bastante, no, también estoy grabando usted, Andrés Cárdenas, Andrés Cárdenas, me damos yo, tranquilo. ¿Son de Telesur? Sí, son de Telesur, la famosa Madeleine García, que habla bien del gobierno, cuando no, cuando es verdad, venezolano mayor de aso y yo, con dos hijos que estoy trabajando aquí en Colombia, y no soy ningún guaidó, si yo trabajo yo no como, pues sí tienen que trabajar para que le paguen, espere que esta mierda se cague a ver cómo va a quedar, la famosa Madeleine García aquí haciendo un periodismo mediocre, porque es lo que hace.